Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca en su carada Quiero ser llover de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube, que baja, que haga hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabía dónde irán? Quiero ser el ring de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño y después cumplirte tus antojos Que sube, que baja, que haga hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabía dónde irán? Quiero ser el ring de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño y después cumplirte tus antojos Que sube, que baja, que haga hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabía dónde irán? Quiero ser tu mero, mero dueño y después cumplirte tus antojos Quiero ser tu mero, mero dueño y después cumplirte tus antojos Quiero ser tu mero, mero dueño y después cumplirte tus antojos ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabía dónde irán?